conversamos con el doctor cristian de los santos el jefe de los viernes y su invitada a la doctora chereza de jazpún quien es la presidenta de la sociedad dominicana de endocrinología y nutrición y estamos hablando sobre la diabetes en pacientes pediátricos antes de irnos a la pausa damos algunas pizeladas de el tratamiento ya hablamos de que son tratamientos costosos que algunas familias no pueden sostener para poder mantener a ese paciente sano y con sus niveles de azúcar controlados entonces cuáles son las diferentes opciones doctora cuando medicar cuando no o si todos los pacientes con diabetes pacientes pediátricos necesitan medicación los tipo 1 siempre van a necesitar insulina o sea que esa pregunta queda contestada claro y en la parte del paciente tipo 2 generalmente también todos los pacientes están en insulina sin embargo se puede utilizar meformina también en estos pacientes algunas otras alternativas de los nuevos estudios que tenemos también están estudiando algunos pacientes probablemente puedan ser beneficiados con otro tipo de medicamentos que es RT2 que vienen ahí los estudios y estamos esperanzando que son bastante costosos todavía muy costosos también que podamos en que podamos utilizarlo también en esos pacientes pero y algunos no están en la cobertura de muchos planes de salud y el trasplante de páncreas no no se realiza porque sale más barato les pregunto si de todos los los trasplantes de órganos el de páncreas que realmente no ha tenido el éxito que se ha esperado por el nivel de rechazo de los pacientes o sea y realmente es un trasplante de cadáver o sea cadavérico hay que ser todo el proceso de trasplante es una logística difícil realmente la respuesta inmunológica es muy fuerte muchas células envueltas todavía todavía no hemos llegado ahí y no y no vamos y no está tan disponible porque estamos hablando de una enfermedad que es muy frecuente y no tendríamos esa oportunidad para tantos pacientes es bien difícil necesitamos realmente que la diabetes y la hipertensión arterial sean declarados como prioridad nacional para que el estado se involucre y asuma la responsabilidad de cuidar la salud porque la salud es un derecho está establecido en la constitución de la república entonces tomando en cuenta doctora jazbún y doctor cristian de los santos que las opciones de tratamiento disponibles para estos pacientes pediátricos diagnosticados con diabetes que tienen que vivir con esta enfermedad el resto de sus de su vida con una condición si la condición exactamente siempre porque si le si lo hacemos sentir que están enfermos la vida si es más complicado claro no es un engaño sino que es una condición otra lo dijo muy bien es una condición que va a estar si el paciente está controlado tiene su hemoglobina glicosilada bien su glicemia bien se mantiene bien ese paciente está enfermo ese paciente tiene una condición de vida que se llama diabetes bien entonces la pregunta es la siguiente como te voy a decir es mejor que lo asuma como está porque si yo no estoy enfermo no tengo por qué no es una condición de vida la condición de vida que diabético tripuló no produce insulina y como y como la necesita cada vez que va a comer tiene que tiene que poner y medicarse con su insulina realmente eso es el bien lo dijo es una condición porque si usted es diabético y está controlado usted va a vivir como si no lo fuese o sea tiene una hemoglobina glicosilada de un paciente que no es diabético te maneja sus niveles basales normales sus niveles pandreales normales aunque tenga una condición y factores de riesgo asociada a ella porque ya no va a desaparecer ese diagnóstico y tiene que aprender a asumir eso pero puede vivir en salud aún teniendo esa patología claro si ponemos el ejemplo de otras patologías llega un momento que usted puede tener tener una afección por el virus de COVID por ejemplo pero no tener la COVID no tener la enfermedad igualmente lo vemos los pacientes con VIH tiene puede tener la infección con el virus y no tener la el síndrome o la enfermedad o sea que eso se da en todas las condiciones que son crónicas que se puede vivir con ellas con un tratamiento entonces la pregunta que quedaba pendiente por hacerles con relación al tratamiento están contemplados estos fármacos considerando que pueden llegar a ser muy costosos para las familias que tienen pacientes con diabetes y deben ser tratados están contemplados dentro de los medicamentos de alto costo o hay algún tipo de organización o fundación que ayuda a estos pacientes con sus medicaciones actualmente la sociedad de endocrinología y nutrición el pasado 31 de mayo publica publica lo que es junto con la sociedad dominicana de diabetes el consenso dominicano del manejo de la diabetes tipo 2 en paciente ambulatorio y aquí nosotros planteamos de hecho estamos trabajando para que se incluyan 11 moléculas nuevas en el tratamiento de la diabetes porque tenemos más de 20 años de retraso en cuanto a lo que tenemos en el plan básico y a lo que tenemos fuera del plan básico estamos usando el plan básico lo que tiene autorizado son medicinas que ya casi ni se usan no se usan están básicamente las insulinas tradicionales que son las que vemos en en la famosa botica del pueblo por meses y tenemos la 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 meformina sin embargo todos los demás medicamentos están fuera de la cobertura todos estamos hablando de más de 20 años un hombre que sabe tanto de salud pública la situación es más preocupante de un catálogo muy amplio de opciones de medicamentos que no están en la cobertura del plan básico es grave muy grave si es muy grave la otra desnudada una realidad gravísima así es una espada de democla que pende sobre nosotros de nosotros cuatro quién es que está más cerca bueno liz eso es terrible terrible pero ya doctora en esta parte quisiera que usted también nos hable sobre algo importante que va a ocurrir este próximo domingo el 20 el próximo domingo 20 la sociedad endocrinología precisamente comprometida con la prevención la orientación y la educación doctor estamos dando continuidad a un evento que se ha venido dando otros años pero que este año tiene va a tener un varios aspectos nuevos que es la carrera 5k se llama este año tras la meta en diabetes y tiene una experiencia inclusiva que significa eso 2023 que vamos a ahí a invitar los pacientes diabéticos que tienen una discapacidad causada por diabetes y que tal vez no tuvieron esa oportunidad doctor ese paciente que mencionábamos anteriormente que llegó al hospital con una lesión en el miembro inferior y que hubo que amputarlo no tuvo oportunidad porque se dio cuenta en el momento que era diabético de tomar una modificación para evitar eso sin embargo le decimos puede tener una segunda oportunidad de mejorar tu estilo de vida de tener una vida larga por lo menos saludable o simplemente verdad el camino malo de de simplemente no aceptarlo pues aquí lo invitamos a que lo acepte que se integre la modificación del estilo de vida el ejercicio con el ejemplo en esta camina y hay unos diabéticos que corren durísimo en una en una en una clasificación cristian que se llama discapacidad para motores o motora van a estar los pacientes en silla de ruedas vamos a tener también los pacientes no vidente que van a ir acompañados en la caminata o marcha porque pueden correr también o caminar vamos a tener los niños diabéticos tipo 1 tipo 2 y los adolescentes también los pacientes fuera de su peso o sea pacientes en obesidad y sobrepeso están invitados que son prediabéticos que vamos a luchar doctora en la sociedad para ver si para el diagnóstico de prediabético no no que se acepte eso como un diagnóstico claro ya esto y que se lo paguen a la gente a los médicos que el prediabético es una condición también que en la prediabetes ya hay muchísimas complicaciones que se pueden identificar claro entonces en ese sentido también vamos a tener dos clasificaciones de categoría cristian de uno se llama solidario un botón y la otra es caminante solidario porque también tiene un contexto social solidario la esta actividad doctor y tenemos dos instituciones que van a ser beneficiadas con esas el beneficio del vagar redundancia de lo que pueda dejar económico esta actividad porque nos vamos a orientar en la educación la formación de los médicos de la residencia nacional de endocrinología nutrición que es la única en el país y la fundación aprendiendo a vivir también que hace un trabajo lo hable muy bello con pacientes diabéticos tanto empezó con niños tipo 1 tipo 2 y ya esa gente hace un buen trabajo o sea que realmente estas instituciones van a ser los que van a tener el beneficio de actividad su actividad también con una vamos a tener charlas a la fin científica la parte de académica y perdón educativa científica porque vamos a estar tomando allí los valores de la presión arterial la glucemia vamos a medir a pesar los pacientes y aquellos que acepten esa información nosotros la vamos a utilizar para ver una casuística de cómo andamos en términos de diabetes y control en república dominicana vamos a repetir doctora la fecha lugar y hora para que la gente se quede con esa información domingo 20 de este mes agosto en el mirador sur 7 de la mañana domingo 20 en el mirador sur 7 de la mañana es la cita para que usted haya se haga conciencia a pasar el link para que se puedan inscribir si alguno no puede ir pero quiere colaborar con la causa hay una clasificación dentro de la inscripción que dice solidario recibe un botón y eso significa que usted bueno no puedo ir pero voy a aportar lo de la inscripción para que esta actividad se pueda cumplir todos sus objetivos el costo de la inscripción en 500 pesos 1500 y el link va está en la página de sodén pero también en sodén con doble n 5k en instagram y sociedad endocrino rd también en instar y decir que si se inscriben le van a también a dar un un kit un kit claro que sí tiene un kit que incluye el la famosa la camiseta un bultito siempre son muy buenos para lo que es la carrera y además algo los running que son los corredores aficionados que compiten por su medalla metálica y que también van por un premio metálico esos también van a tener la oportunidad allí los esperamos porque también hay premios para ellos excelente muchísimas gracias doctora chereza de jazbún por acompañarnos en el día de hoy complacidos de que hayamos desarrollado este programa tan importante para que la gente haga conciencia se cuide más y podamos prevenir el tema de la diabetes en los pacientes de república dominicana doctor cristian de los santos agradecidos también de tenerle cada viernes con muchas gracias gracias a todos nos faltó alber hoy si alber no llamó hoy a ustedes gracias gracias por el favor de su sintonía será hasta el lunes cuando nos reencontremos en este espacio cátedra médica porque la salud merece respeto